consagración a Jesús por María día número diez según el método de treinta y tres días de San Luis María Griñón de Monfort hoy ya estamos en el día número diez y vamos a meditar sobre la reflexión del día de hoy vamos a hacer nuestras oraciones y el rezo del santo rosario pongámonos en la presencia del señor por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven o espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será criado y se renovará la faz de la tierra o dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo concédenos ser guiados por este mismo espíritu discernir las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos por jesucristo nuestro señor amén señor mío jesucristo me arrepiento de todos mis pecados me duelen también los pecados del mundo entero confiamos en tu infinita misericordia y bondad nos perdonarás y nos darás tu gracia para no ofenderte de nuevo y servirte así con mayor fidelidad todos los días de nuestra vida amén creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentada a la diestra de dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén ofrecemos nuestra consagración meditación y oraciones el día de hoy para honra y gloria de dios padre dios hijo y dios espíritu santo por amor a la santísima virgen maría por la conversión de todos los pecadores del mundo entero por la salvación de las almas por la inocencia de los niños por la protección de los niños por su liberación de las garras de los enemigos por los ancianos por los pobres por los artesanos por los agricultores por las intenciones y necesidades del mundo entero amén día número 10 de nuestra preparación para la consagración en despreciando el mundo es dulce cosa servir a dios otra vez hablaré señor ahora y no callaré diré en los oídos de mi dios mi señor y mi rey que está en el cielo o señor cuán grande es la abundancia de tu dulzura que escondiste para los que te temen pero que eres para los que te aman y que para los que te sirven de todo corazón verdaderamente es inefable la dulzura de tu contemplación la cual das a los que te aman en esto me has mostrado singularmente tu dulce caridad en que cuando yo no existía me creaste y cuando erraba lejos de ti me convertiste para que te sirviese y me mandaste que te amase oh fuente de amor perene que diré de ti como podré olvidarme de ti que te dignaste acordarte de mí aún después de que yo me perdí y perecí usaste mi usaste de misericordia con tu siervo sobre toda esperanza y sobre todo merecimiento me diste tu gracia y amistad que te devolveré yo por esta gracia porque no se concede a todos que dejadas todas las cosas renuncien al mundo y escojan vida retirada por ventura es gran cosa que yo te sirva cuando toda criatura está obligada a servirte no me debe parecer mucho servirte sino más bien me parece grande y maravilloso que tú te dignes recibir por siervo a un tan pobre e indigno y unirle con tus amados siervos tú ya son pues todas las cosas que tengo y con que te sirvo pero por el contrario tú me sirves más a mí que yo a ti el cielo y la tierra que tú creaste es para el servicio de los del hombre están pronto si hacen cada día todo lo que les has mandado y esto es poco pues aún has destinado los ángeles para servicio del hombre más todas estas cosas excede el que tú mismo te dignaste servir al hombre y le prometiste que te darías a ti mismo que te que te daré yo por tantos millares de beneficios o si pudiese solamente siquiera un solo día hacerte algún digno servicio verdaderamente tú solo eres digno de todo servicio de toda honra de alabanza eterna verdaderamente tú solo eres mi señor y yo soy un pobre siervo tuyo que estoy obligado a servirte con todas mis fuerzas y nunca debo cansarme de alabarte así lo quiero así lo deseo y lo que me falta te ruego que tú lo suplas grande honra y gran gloria es servirte y despreciar todas las cosas por ti por cierto grande gracia tendrán los que de toda voluntad se sujeten a tu santísimo servicio hallarán las suavísimas consolación del espíritu santo los que por amor tuyo despreciaron todo deleite carnal tomado del libro imitación de cristo libro número 3 capítulo 10 ay hermanos bueno me parece y no es por el tiempo ni por flojera lo leeré una vez más sin necesidad de reflexionar de comentar porque es tan claro para que vaya penetrando en el interior de cada uno de nosotros en despreciando el mundo es dulce cosa servir a dios otra vez hablaré señor ahora y no callaré diré en los oídos de mi dios mi señor y mi rey que está en el cielo oh señor cuán grande es la abundancia de tu dulzura que escondiste para los que te temen pero que eres para los que te aman y que para los que te sirven de todo corazón verdaderamente es inefable la dulzura de tu contemplación la cual das a los que te aman en esto me has mostrado singularmente tu dulce caridad en que cuando yo no existía me creaste y cuando erraba lejos de ti me convertiste para que te sirviese y me mandaste que te amase o fuente de amor perene que diré de ti como podré olvidarme de ti que te dignaste acordarte de mí aún después de que yo me perdí y perecí usaste de misericordia con tu siervo sobre toda esperanza y sobre todo merecimiento me diste tu gracia y amistad que te devolveré yo por esta gracia porque no se concede a todos que dejadas todas las cosas renuncien al mundo y escojan vida retirada por ventura es gran cosa que yo te sirva cuando toda criatura está obligada a servirte no me debe parecer mucho servirte sino más bien me parece grande y maravilloso que tú te dignes recibir por siervo aún aún tan pobre e indigno y unirle con tus amados siervos tú ya son pues todas las cosas que tengo y con que te sirvo pero por el contrario tú me sirves más a mí que yo a ti el cielo y la tierra que tú creaste para el servicio del hombre están pronto si hacen cada día todo lo que les has mandado y esto es poco pues aún has destinado a los santos ángeles para servicio de los hombres más a todas estas cosas excede el que tú mismo te dignaste servir al hombre y le prometiste que te darías a ti mismo que te daré yo por tantos millares de beneficios o si pudiese solamente siquiera un solo día hacerte algún día un servicio digno verdaderamente tú solo eres digno de todo servicio de toda honra y de alabanza eterna verdaderamente tú solo eres mi señor y yo soy un pobre siervo tuyo que estoy obligado a servirte con todas mis fuerzas y nunca debo cansarme de alabarte así lo quiero así lo deseo y lo que me falta te ruego que tú lo suplas grande honra y gran gloria es servirte y despreciar todas las cosas por ti por cierto grande gracia tendrán los que de toda voluntad se sujetan a tu santísimo servicio hallarán la suavísima consolación del espíritu santo los que por amor tuyo despreciaron todo deleite carnal hallarán la suavísima consolación del espíritu santo los que por amor tuyo despreciaron todo deleite carnal y este último párrafo de dos líneas hallarán la suavísima consolación del espíritu santo los que por amor tuyo despreciaron todo deleite carnal esto es dios se derramará abundantemente con toda clase de gracias y consolaciones sobre los hombres que sirven a dios de todo corazón alejándose del mundo y de las cosas materiales para recibir las gracias eternas amén pues igual ahora si seguimos con la oración al espíritu santo a la virgen santísima también para pedir sus gracias y después el rezo del santo rosario oremos ven y criator espíritus ven espíritu creador visita las almas de tus fieles llena de tu divina gracia los corazones que tú mismo has creado tú eres nuestro consuelo donde dios altísimo fuente viva fuego caridad y espiritual unción tú derrama sobre nosotros los siete dones tú el dedo de la mano de dios tú el prometido del padre ponese nuestros labios los tesoros de tu palabra enciende con tu luz nuestros sentidos infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne aleja de nosotros al enemigo danos pronto tu paz siendo tú mismo nuestro guía evitaremos todo lo que es nocivo por ti conozcamos al padre y también al hijo y que en ti que eres el espíritu de ambos creamos en todo tiempo gloria a dios padre y al hijo que resucitó de entre los muertos y al espíritu consolador por los siglos infinitos amén ave maría estela salve estrella del mar madre santa de dios y siempre virgen feliz puerta del cielo aceptando aquel ave de la boca de gabriel afiánzanos en la paz al tocar el nombre de eva desata las ataduras de los reos da luz a quienes no ven ahuyenta nuestros males pide para nosotros todos los bienes muestra que eres nuestra madre y que por ti acoja nuestras súplicas quien nació por nosotros tomando el ser de ti virgen singular dulce como ninguna líbranos de la culpa y haznos dóciles y castos facilitanos una vida pura prepáranos un camino seguro para que viendo a jesús nos podamos alegrar para siempre contigo alabemos a dios padre glorifiquemos a cristo soberano y al espíritu santo y demos a las tres personas un mismo honor amén magnífica proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia Israel su siervo acordándose de él por su gran misericordia y bondad así como lo había prometido a nuestros padres en favor de abran y su descendencia por siempre amén ahora hermanos rezaremos el santo rosario misterios gloriosos ofreciéndolos por la paz del mundo por nuestros hermanos de florida y por todos aquellos que padecen las inclemencias del tiempo pidamos por el eterno descanso de las almas del purgatorio por nuestros vecinos difuntos los que se están velando en estos días los que murieron en esta en esta semana los agonizantes los que morirán o morirán o morirán en las próximas horas y por todas las necesidades del mundo por la conversión y salvación del mundo oremos el santo rosario misterios gloriosos sugeridos para miércoles y domingo oremos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos libran señor dios nuestro nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén santísima trinidad padre hijo y espíritu santo yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro señor jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo en reparación de todos los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y por la intercesión del inmaculado corazón de maría pedimos perdón de todas nuestras faltas y pecados y pedimos por la conversión de todos nosotros los pecadores dios mío yo creo adoro espero y os amo y os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman dios mío yo creo adoro espero y os amo y os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman dios mío yo creo adoro espero y os amo y os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman oh jesús es por vuestro amor por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de la santísima virgen maría ofrecemos nuestros misterios del santo rosario por todos nuestros hermanos que se unen a la con a la preparación para la consagración a jesús por la ayuda de la santísima virgen maría su inmaculado corazón por sus necesidades por sus familias por sus empleos oremos primer misterio la resurrección del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda la gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sacratísimos corazones de jesús jose y maría reinen y triunfen segundo misterio glorioso la ascensión de nuestro señor a los cielos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda la gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén sacratísimos corazones de jesús jose y maría reinen y triunfen tercer misterio de gloria la venida del espíritu santo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda la gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sacratísimos corazones de jesús jose y maría reinen y triunfen oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a los que más necesitamos de tu infinita y divina misericordia amén cuarto misterio de gloria la asunción de nuestra señora oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda la gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a los que más necesitamos de tu divina misericordia amén sagratísimos corazones de jesús jose y maría reinen y triunfen quinto misterio glorioso la coronación de nuestra señora como reina del cielo de la tierra y de todo lo creado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda la gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a los que más necesitamos de tu infinita misericordia amén sacratísimos corazones de jesús jose y maría reinen y triunfen oremos un padre nuestro un ave maría y un gloria por las intenciones salud obras trabajo fidelidad y santidad del papa que el señor lo conserve lo llene de vida lo haga fuerte valiente fiel y santo y no lo entregue en manos de los enemigos con la intención de ganar la indulgencia concedida para las almas del purgatorio por manos de la santísima virgen maría oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el alma de los fieles difuntos por la infinita misericordia de dios descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y que luzca para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén oremos a la santísima virgen maría la salve pidiendo su poderosa intercesión su ayuda sus ruegos y que presente nuestras necesidades a su hijo jesús oremos dios te salve maría santísima hija de dios padre dios te salve maría santísima madre de dios hijo dios te salve maría santísima esposa de dios espíritu santo dios te salve maría santísima templo trono y sagrario de la santísima trinidad dios te salve maría concebida sin mancha de pecado original dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gemiendo y llorando en este valle de lágrimas ella pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros o santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría yo te ofrezco en esta noche y para siempre alma vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía míranos con compasión y no nos dejes madre mía míranos con compasión y no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que nosotros la recibimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén letanías de la santísima virgen maría señor tempidad de nosotros cristo tempidad de nosotros señor tempidad de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos o dios padre celestial tempidad de nosotros o dios hijo redentor del mundo tempidad de nosotros o dios espíritu santo tempidad de nosotros santísima trinidad que eres un solo dios tempidad de nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por nosotros madre de cristo ruega por nosotros madre de la iglesia ruega por nosotros madre de la divina gracia ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre sin mancha ruega por nosotros Madre sin corrupción ruega por nosotros Madre inmaculada ruega por nosotros Madre amable ruega por nosotros Madre admirable ruega por nosotros Madre del buen consejo ruega por nosotros Madre del creador ruega por nosotros Madre del salvador ruega por nosotros Virgen Prudentísima ruega por nosotros Virgen Venerada ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza ruega por nosotros Virgen Poderosa ruega por nosotros Virgen Clemente ruega por nosotros Virgen Fiel ruega por nosotros Espejo de Justicia ruega por nosotros Trono de la Eterna Sabiduría ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría ruega por nosotros Vaso Espiritual ruega por nosotros Vaso de Honor ruega por nosotros Vaso de Insigne Devoción ruega por nosotros Rosa Mística ruega por nosotros Torre de David ruega por nosotros Torre de Marfil ruega por nosotros Casa de Oro ruega por nosotros Arca de la Alianza ruega por nosotros Puerta del Cielo ruega por nosotros Estrella de la Mañana ruega por nosotros Salud de los Enfermos ruega por nosotros Salud de los Enfermos ruega por nosotros Refugio de los Pecadores ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos ruega por nosotros Reina de los Ángeles ruega por nosotros Reina de los Patriarcas ruega por nosotros Reina de los Profetas ruega por nosotros Reina de los Apóstoles ruega por nosotros Reina de los Mártires ruega por nosotros Reina de los Confesores ruega por nosotros Reina de las Vírgenes ruega por nosotros Reina de todos los Santos ruega por nosotros Reina concebida sin la mancha de pecado original ruega por nosotros Reina elevada al Cielo en Cuerpo y Alma ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario ruega por nosotros Reina de las Familias ruega por nosotros Reina de México ruega por nosotros Reina de la Paz ruega por nosotros Reina de la Paz ruega por nosotros Reina de la Paz ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que borra los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que borra los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros Oh Santa Madre de Dios Para que estemos dignos de alcanzar las divinas gracias Y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos Señor y Dios nuestro Que concedas a nosotros Tus siervos perpetua salud de alma y de cuerpo Y que por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Seamos libres de las tristezas de la vida presente Gocemos de las alegrías de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén